¿Qué andamos? Hoy. A brindar. ¡Viva Simón Bolívar! ¡Vierda! Estoy de la chingada. No dormimos nada. Todos estamos de la chingada. La llavaja es una cochera de marranos. Es bien baja. ¿Qué pasó ahí? Estoy un poco perdido. Yo no soy ningún pez. Soy mejor que tú. Cámbiate los calzones y ve que tienes... ¡No tome! Va a llegar al desafío más importante. ¿Cómo se van a poner a tomar? No, esto sí es vida. Esto sí es vida. Haz lo que quieras porque sabes que yo no me voy a ir. Nada más para ganarte a ti. Él es más rápido que tú. Mija, qué brutal. La vieja esa empezó a hablar a mí. Me trató de bruta como cinco veces. Pero tampoco lo entendió. ¿Por qué no te sueles en la conversación? Yo la verdad soy ya harta y frustrado. Apenas acabo de llegar y ya estoy bueno. ¡Sí! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal!